Continuamos con más información y regresamos justamente acá en La Paz. Este 8 de marzo se realizó la primera sesión del Gabinete de la Mujer, donde se dio a conocer los avances en diferentes sectores a favor de la mujer, pero a la vez se habló sobre la lucha que aún se debe continuar y en la que se trabajará en contra de la violencia contra el género femenino. El tema de la violencia contra la mujer, no solamente es responsabilidad de la estructura del Estado plurinacional, sino también de la familia, instituciones, ¿cómo avanzar eso? Esa es la otra responsabilidad que tenemos, todos y todos. Hermanos y hermanos, algunas propuestas importantes. Formalizar los trabajos de media jornada para que las mujeres y hombres puedan atender su hogar y trabajar con la protección, con la protección de la ley. ¿Qué me informan? ¿Qué nos informan? Claro, papá, mamá trabajan, se va a 7 y media, 8 y media, 12 y en la mañana un ratito, una tarde. Y tal vez los chicos, chicas, porque hay tanta información, denuncia de violación. Entonces esto vamos a regular con una norma, que también tiene el derecho a trabajar medio día, en vez de 8 horas, 4 horas con salario, y no solamente para el compañero, también compañero, depende de si dirá la familia, cómo se puede organizarse, para estar al lado, especialmente de niñas, jovenzuelas, tantos problemas que se presentan. Nosotras alcanzamos el 45.6 de los títulos agrarios en favor de las mujeres. Y eso es una conquista de este proceso de cambio. Porque fue con este proceso de cambio, compañeras, que alcanzamos la paridad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y saben qué, es muy fácil darnos cuenta que aquí realmente se vive una revolución.